Hola que tal, les traigo la canción de Corre de Jessy y Joy y antes de comenzar la canción los invito al grupo de Whatsapp y si te gustó el canal suscríbete y si conoces a alguien conocido que quiera aprender piano, teclado, también invito al canal para que crezcamos poco a poco y vamos a comenzar con la introducción que es la siguiente, la voy a hacer lento para que ustedes la aprecien y ahí empezaremos con el verso voy a ir cantándola lento porque básicamente es lo que hicimos hace un momento, es lo mismo sería me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor te digo lo que siento me interrumpes y terminas la oración siempre tienes la razón ok siempre tienes la razón básicamente vamos a seguir el mismo patrón de la introducción ok, y aquí varía ok, caemos aquí estamos aquí y después fa sostenido mayor de paso y entramos en mi mayor hacemos en mi mayor libreto de siempre tan predecible y después adornamos para entrar en mi mayor ya ok, tocamos mi mayor ya y después ya me lo sé fa sostenido mayor ok ahora, coro así que corre, 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 cora ahí adornamos así que corre, 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 cora son ok mi mayor y después si mayor de los dos tú siempre fuiste el más veloz ok y ahí nos adornamos como jugando con el mismo acorde ok y después toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás ok que mis lágrimas jamás ahí adornamos que mis lágrimas jamás ok mis lágrimas estamos en do sostenido menor jamás y después te voy a dar ok así que corre y aquí así que corre como siempre no mires atrás ok hacemos el mi mayor hacia arriba así que corre como siempre no mires atrás si mayor ok la adornamos también ok y después lo has hecho ya y la verdad me da igual y entra todo el conjunto ok de instrumentos ok aquí lo has hecho ya y la verdad me da igual ya viví esta escena y con mucha pena te digo no conmigo no di lo que podía pero media puerta se quedó el corazón ok ok ahí el corazón y entramos de la siguiente forma el corazón estamos aquí y después mi mayor tu ok mi mayor tu si mayor y después fa sostení mayor ya no te queda bien ok rematamos mi mayor ya mi mayor no si mayor y fa sostení mayor no te queda bien coro otra vez así que corre 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 corazón de los dos tú siempre fuiste más veloz toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar ahí hace un adorno como esto que mis lágrimas jamás jamás te voy a dar no sé cómo lo haga pero es más o menos así ok ahí estamos que mis lágrimas jamás te voy a dar como que lo hace en este mismo acorde pero de de esta forma algo así pero es con ese fa sostenido mayor ok 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 que mis lágrimas jamás te voy a dar así que corre como siempre mi mayor ok que no iré detrás si mayor lo has hecho ya lo has hecho ya y la verdad me da igual ok ok ahí entra un solo vamos a lo voy a hacer lento es muy sencillo ok ahí va lento lo has hecho ya y la verdad me da igual y terminamos ahí ok y después entra un común sintetizado y nosotros vamos a hacer lo siguiente mi mayor fa sostenido mayor sol sostenido menor fa sostenido mayor con bajo en si y ahí acaba el efecto del sintetizador y después tú el perro el perro de siempre los mismos trucos ya ya me lo sé ok tú entramos mi mayor tú el perro de siempre fa sostenido mayor los mismos trucos ya 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 me lo sé así que corre 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 corazón ok así que corre 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 rematamos corazón son de los dos tú siempre fuiste más veloz toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más así que corre como siempre que no iré detrás ok y nada más ese detalle así que corre como siempre que no iré detrás ok entramos en mi mayor corre como siempre que no iré detrás y después lo has hecho ya lo has hecho ya pero al final me da igual lo has hecho ya pero al final me da igual lo has hecho ya y la verdad y la verdad me da igual ok ahí simplemente vamos a arpegiar lo que viene siendo sol sostenido lo has hecho ya y la verdad fa sostenido fa sostenido mayor me da igual lo has hecho ya y la verdad me da igual ok terminamos y bueno eso sería básicamente el video y espero que les haya gustado el tutorial y les ha servido de mucha ayuda nos vemos hasta el próximo video